Overtures of Lafemy Overtures of Lafemy fue un disco muy esperado por los fanáticos del death metal. Pero, ¿valió la pena la espera? The Side es una de las bandas más importantes y exitosas de este género. Desde que nos enteramos que volvían con un nuevo disco esperamos algo recontra brutal. Pero lo que nos llegó, no cumplió las expectativas de muchas personas. Con esto quiero decir que el disco es malo, para nada. Pero para meternos mejor en el tema y en este debate, acá te dejo mi opinión general sobre el nuevo disco de esta banda tan genial. Espero de verdad que la disfrutes. Para hacerla corta chicos, este disco me decepcionó bastante. No digo que sea un álbum malísimo, pero cuando nos trajeron canciones como Excommunicated y Silty Tom Bellow como adelanto, todos estábamos como que estas canciones eran lo más brutal que The Side hizo en su carrera. Y puede ser, o sea, estas canciones son brutales. Tienen una fuerza que la banda no mostró nunca antes. Pero cuando escuchamos el disco completo, solo esas dos canciones eran brutales. A excepción de alguna que otra por ahí. Para mí fue como ver el trailer de una película que estás esperando hace mucho y cuando lo ves decís, oh esta película va a estar genial. Pero cuando la vas a ver, lo único bueno de la película era lo que estaba en el trailer o peor. Por ahí el trailer te hace ver la película de una manera y cuando la vas a ver, nada que ver la película con el trailer. Bueno, eso me pasó a mí con las canciones de adelanto de The Side y el disco. La canción número 1 ponele que zafa un poco. Al principio es medio denso como empieza, pero después el tema se lleva de una manera más rápida. Hasta que la canción se hace más lenta otra vez y ahí se queda. Y es como que, ¿eso fue todo? Y bueno, el segundo tema creo que es de los peores de este disco. Tiene riffs épicos que la verdad los siento muy al estilo de Amon Amart. O sea, los riffs de guitarra en este tema yo los esperaría de esa banda, no The Side. The Side yo esperaba otra cosa, pero bueno. Aunque este tema sí sea más rápido, no me gustaron ni los riffs, ni la estructura de la canción, ni el ritmo, ni nada. Algunos me deben estar odiando por lo que estoy diciendo. Pero bueno. El tercer tema sí levanta el disco. Tiene riffs geniales. La batería suena rapidísima y la voz de Glenn también suena genial. Aunque los años le están diciendo hola a Glenn. O sea, lo que voy es que obviamente ya no es la misma voz del primer disco, por tirarte un ejemplo. Pero bueno, al menos sigue sonando infernal. Esta sí es una canción buenísima. Pero la que le sigue es igual a la pista 2 con respecto a riffs. Tiene riffs melódicos que me hacen acordar a Amon Amart, y no a The Side. Si bien la banda ya hizo un death metal más melódico al que venían haciendo en su momento, acá volvieron a lo melódico de otra manera en algunos temas. Más allá de todo, este tema está bien para mí. Pero una estructura melódica y parecida se repite en el tema siguiente que se lleva de una manera pesada pero lenta otra vez. Y se repite tanto que hasta llega a ser aburrido el ritmo en cierto punto. Salvo por algunos solos de guitarra y una batería más rápida, más o menos a mitad de la canción. Después viene Excommunicated, que bueno, este también es un tema genial, brutal hasta el final. Riffs y batería rapidísimos en todo momento. No hay mucho que decir sobre él más que es una canción perfecta. Anointed in Blood es un tema más lento que el anterior. Un poco más melódico también pero al mismo tiempo se lleva de una manera rapidísima y correcta, que te atrapa en todo momento. Hay una parte donde se lleva siempre el mismo ritmo y te puede cansar pero, por como es el resto de la canción, el solo de guitarra y prácticamente todo se la podemos dejar pasar. De ahí en adelante los demás temas son lo mismo. O son melódicos de una manera innecesaria, o son brutales pero con una estructura que se repite tanto que te cansa. A excepción de Flesh Power Dominion. Ese tema no solo está al nivel de Excommunicated, sino que también tiene toques de death metal de la vieja escuela. Se ejecuta todo bien, suena bien y te atrapa. Pero en sí el disco no es la gran cosa. A mi parecer es un disco regular. Hay álbumes de Dayside mucho mejores que este. Y no hace falta irte tan lejos en su discografía diciendo que el primero es mejor. Es obvio que el primero es mucho mejor, pero también tenés a Scars of the Crucifix, The Stange of Redemption, o incluso su disco anterior, In the Mines of Evil, que también es mucho mejor que este. Como puntaje no le doy más de un 6 o un 7. Es un buen disco de death metal. Es un buen disco de Dayside, pero no es de los mejores del año. Ni tampoco de los mejores de Dayside. Si lo pusiera entre los mejores del año, creo que por lo menos entre los 10 mejores no se encontraría este disco. Simplemente pasa como un buen disco y nada más. Y si ya escuchaste este CD, me gustaría que dejes tu opinión acerca de él en los comentarios. Y así terminamos el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.